Así como la tecnología se estanca sin la investigación, la vida del ser humano igualmente se estanca y se convierte en una rutina sin la inspiración de nuevas ideas y el poder de la imaginación creativa. ¿Alguna vez te ha pasado que te llega una inspiración o una idea creativa la cual casi se siente como una urgencia de que debes actuar? ¿O una urgencia de una necesidad de crear algo? Seguramente si te ha pasado esto no sabes qué es lo que debes hacer exactamente para actuar sobre esta idea o inspiración. El problema se encuentra en que tenemos barreras emocionales las cuales no nos dejan llegar a ese estado creativo de conciencia. No hay reglas para la creatividad pero si las hubieran serían reglas que nos fuerzan romper las reglas que la sociedad usa para lidiar con problemas materiales y usar nuevas reglas con mayor imaginación. Mucha gente piensa que para solucionar un problema de creatividad debemos aplicar lo que se conoce como pensamiento lateral, pensar alrededor del problema y elaborar varias soluciones, pero en realidad para lograr nuestra mayor expresión creativa debemos aprender algo que se llama libertad emocional. Debemos entender que la energía de nuestras emociones activa nuestros potenciales de creatividad. De hecho, la conexión entre emoción y conciencia está tan relacionado con actos de creatividad que causan un estado llamado flow, el cual es un estado de creatividad. Cuando entramos a estados emocionales fuertes nos alejamos de la realidad de materia y cuerpo y entramos a un estado elevado de conciencia, en donde se encuentra el proceso creativo. Esta energía de las emociones enciende o le da vida a nuestros pensamientos más creativos. Sin embargo, si estas emociones son muy intensas o incómodas, podemos empezar a sentir miedo y ansiedad, lo cual impide que la creatividad aparezca. Emociones como la depresión bloquean la creatividad que tenemos dentro. Cuando reprimimos nuestras emociones, también reprimimos nuestra creatividad. Recordemos que la creatividad surge de nuestra inteligencia que tenemos dentro y al crear, entramos a uno de los estados más alterados y profundos de conciencia. Los sentidos de la vista, del oído y del olfato son los sentidos que unen la realidad física con el estado creativo. Estados trascendentales producen experiencias en donde vemos símbolos, olemos ciertos aromas o esencias y cuando esto ocurre, queremos hablar sobre estas experiencias, o escribir, pintar o componer algo para darle a esta experiencia una realidad material. La capacidad para crear debe ser un objetivo importante en el sistema de educación, ya que nos han enseñado a crear usando técnicas que no ayudan realmente. Los creadores más exitosos son aquellos que pueden producir las emociones de más alta y baja vibración. La creatividad incluye varios niveles de conciencia, operando al mismo tiempo. La mente se conecta con el universo y al mismo tiempo recibe información del mundo real, la cual queda guardada en el cerebro. Cuando tienes un pensamiento original, o creas algún objeto, o algo nuevo como un libro o una canción, esto es lo que tu mente ha hecho exactamente. Mientras que las ideas pueden ser simples, el proceso creativo de un pensamiento no lo es. Tener habilidad en este proceso de creación es lo que separa a los genios de la gente común. Lo más interesante es que este proceso creativo ocurre cuando nuestra mente es libre y tu cerebro está en automático, medio dormido, haciendo trabajo o una actividad rutinaria. Por ejemplo, Mozart hacía su trabajo creativo al tomar caminatas. Darwin descubrió el origen de las especies cuando iba sentado en un tren. Descartes usaba los sueños intuitivos. Y los egipcios creaban sueños creativos con rituales en templos que usaban para dormir. El proceso creativo incluye etapas de conciencia y etapas de inconsciencia. La primera etapa requiere motivación y definir el resultado final del objetivo que queremos lograr. Después, nuestra conciencia debe traernos todos los datos o información que sepamos del tema. No debemos pensar en el proceso ni forzar respuestas. Debemos confiar en el proceso creativo. Es aquí como nuestro cerebro cambia al estado de alfa, en donde nuestra mente es libre para operar. Lo más preocupante es que entre más adultos nos convertimos, menos creativos somos. Lo cual es extraño, ya que entre más adultos somos, más información sabemos. Los niños de 5 años de edad usan el 100% de su creatividad, pero al llegar a los 7 años de edad usan solo el 50%. Y cuando un adulto llega a los 40 años de edad, empieza a usar básicamente solo el 1% de su creatividad. Es por esto que es muy importante la meditación. Cuando tu cerebro entra al estado de alfa, la capacidad mental se eleva infinitamente. Pensamos más claramente, podemos visualizar mejor, podemos recordar experiencias de nuestra infancia o de vidas pasadas y nos volvemos mucho más intuitivos. Pero es importante aclarar que el estado alfa no es la causa de la creatividad. El estado alfa significa que el cerebro está en silencio, se quitó del camino. Y ahora, una inteligencia mayor puede actuar. El cerebro no es nada creativo, es solo un órgano que organiza información. Así que para poder crear, la mente debe alejarse de la realidad física y de los problemas de todos los días para poder enfocarse. Y esto se logra a través de la meditación. Gracias. 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 Gracias.